Nos encontramos ya en la tercera jornada de la Semana Virtual de la UNIPE Federal 2021, convocada por la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo programa dividido en 28 líneas temáticas cuenta con más de 150 conferencias, presentaciones, entrevistas y clases abiertas, gratuitas, para pensar el futuro de la educación y del país. Gracias en nombre de todo el equipo del editorial de la UNIPE por asistir a esta sexta actividad de nuestra línea temática, titulada Acceso Abierto al Conocimiento, Nuevas Políticas Editoriales. Gracias también a los equipos de la universidad que están a cargo de la organización y el soporte técnico para esta intensiva Semana de Actividades Virtuales. Comienzo comunicando algunas palabras sobre el editorial a la que fue convocada esta línea temática, que en este año cumple 10 años, se creó en el año 2010 y se encuentra transitando todo este año, desde octubre es su décimo aniversario, con más de 80 libros publicados en un catálogo estructurado en colecciones temáticas, entre novedades, reediciones, traducciones y coediciones por una parte, y publicaciones de divulgación por la otra. Son los dos grandes bloques de producción de los trabajos. Cerca del 70% de los contenidos que hemos producido están disponibles para su descarga y lectura gratuita, como parte de las políticas editoriales de la universidad, de su compromiso con el acceso amplio al conocimiento, lo cual es parte de la función y el compromiso social de la educación superior. Dentro de las colecciones que se encuentran con material mayormente liberado, se encuentra la colección Ideas en la Educación Argentina, cuya presentación de uno de sus títulos estamos realizando hoy, dirigida por el profesor Darío Pulfer, y que tiene más de 20 títulos publicados y disponibles para descargar en la red, de textos clásicos del pensamiento pedagógico y educativo de la Argentina. Dentro de la colección está la serie de materiales para el estudio de la realidad educativa argentina, y el libro que hoy se presenta, Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1955, de Juan Carlos Tedesco, es el segundo de esta serie, que siguió a una de las primeras investigaciones en educación de la década de 1980, de Cecilia Braslavsky, la discriminación educativa en Argentina. El libro que nos convoca hoy ha sido también un rescate que recoge todas las etapas de la publicación, y además un anexo a una tercera etapa que extiende su periodicidad en los estudios del profesor Tedesco hasta 1955. En el libro, por parte del editorial, trabajaron Julián Mónaco y Rosina Balboa en la transcripción y la corrección de los textos, así como en la edición y corrección del prólogo colectivo de más de 40 autores y autoras que enmarcan el cincuentenario de la publicación original del libro, así que ese fue el trabajo y el diseño, estuvo a cargo de Diana Criseli, que fue un libro que publicamos en noviembre de 2020, y ya sin más, querría darles la bienvenida a quienes van a hablar hoy. Dejo de compartir pantalla. La presentación va a estar dividida en tres segmentos. El primero serán aportes de los prólogos al conocimiento de la trayectoria y autores utilizados por Tedesco, por Sebastián Gómez, Hernán Amar, Ana Pereira y Claudia Averbu. En el segundo segmento estarán los usos de educación y sociedad en historia de la educación, por Martín Legarralde y Rafael Gagliano. Y por último, se realizará la presentación del coloquio Tedesco 2021 por el profesor Claudio Sosnávar. Quienes fueron mencionados serán quienes harán uso de la palabra. Y en primer lugar, le cedo la palabra entonces al profesor Sebastián Gómez. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y también por construir este espacio, que siempre es tan importante poder intercambiar. Bueno, yo quería un poco centrar la intervención en una pregunta que Darío nos había hecho. Bueno, ¿de qué manera el libro y sobre todo los prólogos que anteceden a la nueva edición del libro de Tedesco contribuyen a pensar la trayectoria, sobre todo la trayectoria juvenil del autor? Bueno, hace tiempo venimos trabajando sobre la trayectoria de Tedesco, y creo que su libro, el libro y el prólogo, permite complejizar algunos estudios preliminares que habíamos hecho. De luego, es imposible resultar exhaustivo, pero me parece que el coro de voces que compone el prólogo invita a pensar la trayectoria de Tedesco en una temporalidad múltiple, plural, ¿no? Que de alguna manera la educación y la sociedad encierra procesos múltiples, y que creo que el prólogo arroja un poco de luz sobre algunos procesos que tal vez los habíamos visto, pero los subrayan, los enfatizan, y otros tal vez más soterrados, que me parece que vale la pena detenerse. Quiero decir en conjunto que el prólogo no solo contribuye a una idea de una lógica aditiva, quiero decir, una lógica de acumulación de datos sobre la trayectoria de Tedesco, sino también que invita a pensar la complejidad de su trayectoria preliminar, y por ende el corpus de procesos que animaron la publicación del libro en 1970, en un libro evidentemente pionero. Sin ser exhaustivo, y leyendo de una manera transversal el prólogo colectivo, detecto o advierto, por lo menos a nivel nacional, creo que Hernán va a hacer un juego con el plan internacional, por lo menos cuatro nudos que invitan a pensar el libro en la temporalidad múltiple, procesos que cohabitan al interior del libro. Creo que un punto importante, o el primero, la influencia de Tedesco, fue la experiencia en el Departamento de Extensión Universitaria. Creo que hay varios prologuistas que se detienen en esa experiencia, una experiencia que Tedesco realizó de manera paralela a sus estudios en la carrera de Ciencia en la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es decir, él empezó hacia mediados de 1962 sus estudios como licenciado en Ciencia en la Educación, y esa trayectoria prácticamente va a permanecer hasta que se ha crezado la carrera, con el corte, obviamente, de 1966, que significó el engañato. Pero, de alguna manera, el Departamento de Extensión Universitaria ofició como telón de fondo de la formación de Tedesco. El Departamento de Extensión Universitaria había surgido en 1956 con el propósito de superar la idea tradicional de extensión, esta idea de que la universidad va hacia la fuera o hacia la sociedad, sino de una manera de abrir la universidad a los problemas populares. Y creo que el Departamento de Extensión, donde Tedesco siguió y apoyó la trayectoria de jóvenes que tenían un tipo de dificultad con sus estudios primarios, muestra y jalonó también la trayectoria de Tedesco como docente, como un docente comprometido. Al mismo tiempo que realizaba esta incursión extensionista, Tedesco había obtenido el título de maestro normal. Entonces, había una conjunción entre un compromiso político por las necesidades populares, y al mismo tiempo una voluntad en calidad de maestro normal de intervenir sobre los problemas socioeducativos del pueblo con un evidente compromiso. Y creo que esta experiencia animó a la trayectoria de Tedesco. Y un poco me preguntaba, ¿no? Si no es acaso este compromiso social, político, el que animó también la educación y la sociedad, el que está detrás de fondo. Si en el libro, en definitiva, no es posible advertir una crítica permanente de Tedesco a un sistema educativo elitista que excluía a gran parte de la población de sus principales circuitos. Y creo que esto también conectó a Tedesco con su experiencia juvenil como docente, casi infantil, podríamos decir, porque desde muy joven Tedesco también había ayudado en su barrio popular de Lomas del Mirador, haciendo apoyo escolar a las trayectorias escolares de niños y niñas del barrio, donde Tedesco también había ayudado en sus estudios primarios, en un contexto de masificación de los estudios primarios. Creo que la extensión universitaria le permitió continuar con esta impronta de realizar el acto educativo en una clave de compromiso. Creo que ese es un primer nudo que se advierte en los prólogos, y creo que sería una interesante huella para continuar profundizando la trayectoria de Tedesco. Un segundo nudo, que al menos advertí, es la relación que existió entre este departamento de extensión universitaria y de alguna manera la trastienda de la revista de ciencia y la educación. La revista de ciencia y la educación, que se fundó en abril de 1970 y fue dirigida por Juan Carlos Tedesco, conglomeró un conjunto de jóvenes, en principio, o en primer término, egresados y egresadas de la carrera de ciencia y la educación de la Universidad de Buenos Aires. Lo que si uno advierte en los prólogos, fue justamente ese departamento de extensión universitaria un momento muy importante en la formación de estos jóvenes que de luego darán vida a la revista. Entonces quiero decir, como trasfondo de aquella revista, había una práctica de socialización compartida en torno al propósito de construir una perspectiva científica fundamentada y comprometida de la educación. Y creo que Tedesco, de alguna manera, trató de construir en 1970, por un lado, la revista, luego Educación y Sociedad, en septiembre de 1970, con un gesto vanguardista, que era compartido por esa generación. Es decir, la idea de ocupar un vacío, llenar un espacio, y creo que justamente el departamento de extensión universitaria, aquella experiencia que jalonó la formación de graduados y graduadas en ciencias de educación, también tenía esa impronta de la creatividad, de la originalidad, de ocupar un espacio, de conformar una nueva perspectiva. Creo que es otro nudo que ha animado la juvenil trayectoria de Tedesco, y que también, de alguna manera, se encuentran huellas en su libro Educación y Sociedad. El tercer nudo, tercer momento que quería detenerme, es la carrera de Ciencia y la Educación. Yo creo que leyendo los prólogos, uno puede encontrar una complejización de las afinidades y oposiciones que hemos construido en torno a Tedesco en sus años de estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Afinidades, algunas ya las conocíamos, ¿no? Como la afinidad con Weinberg, pero creo que se subraya aún más esa afinidad. Y un poco me preguntaba por la práctica historiográfica de Tedesco y sus deudas con Gregorio Weinberg. Como saben, la primera edición del libro fue prologado por Weinberg, y Weinberg había firmado como ex profesor titular de Historia de la Educación y Historia de la Educación Argentina en el prólogo. Me preguntaba si esa firma como ex profesor no era solo un modo de denuncia al régimen militar, era un ganiato que lo había excluido de la universidad prácticamente, sino también una forma de valorar la formación universitaria en los primeros años 60, que había forjado destacados graduados como el propio Tedesco. Y también me preguntaba si la ausencia de Weinberg entre la biografía del libro Tedesco no muestra acaso una presencia unipresente. Es decir, en la ausencia también no hay una presencia unipresente, es decir, una presencia que se advierte en el modo de practicar la historiografía. Es decir, una idea de pensar los procesos históricos, políticos y sociales es una clave de variables que necesitan ser delimitadas, separadas, pero también articuladas. Ese modo de practicar la historiografía de Weinberg creo que también dejó huellas perdurables en Tedesco y se advierte en educación y sociedad, aunque no esté citado de manera central. Ahora bien, si bien el prólogo colectivo nos permite dar cuenta de ciertas afinidades, también da cuenta de ciertas oposiciones al interior de la carrera de ciencia de la educación. Una que ya la sabíamos, con Manuel Solari, que era otro de los autores principales o docentes principales de aquel tiempo en la carrera de ciencia de la educación, prácticamente en historia de la educación argentina. Pero creo que el prólogo arroja a luz sobre la práctica de enseñanza de Solari, que era, o parecía ser, aburrida, siempre con la perspectiva espiritualista o de corte institucionalista, que no reponía en la complejidad de los procesos sociales, y que todo el tiempo Solari se apoyaba en su libro de 1949 sobre la educación argentina, sobre la historia de la educación argentina para llevar adelante sus clases. Entonces me preguntaba si la educación y sociedad no buscaba acaso también reemplazar al libro de Solari en la formación universitaria y docente. Es decir, si no había una apuesta pedagógica de reemplazar al libro de Solari, que oficiaba como manual en esa época, es decir, si Tedesco no invitaba con su libro a forjar otro tipo de enseñanza de la historia de la educación argentina. Y yo creo que con esto conecta con el último nudo que quería brevemente apuntalar, que es su formación como maestro normal. Es decir, las huellas del normalismo en educación y sociedad. Yo creo que hay un modo de trabajo característico del normalismo que es susceptible de advertirse en educación y sociedad. El fichaje tradicional de textos y la organización del material empírico, la construcción meticulosa de series estadísticas a partir de la información fragmentada y precaria, inserta en los informes. En fin, uno podría decir una predilección por recolectar y sistematizar información. Esta es una impronta característica del normalismo, pero creo que también cohabitó en la formación de Tedesco con otro rasgo, también del normalismo, que es en algún momento la impronta artesanal o creativa del acto de enseñanza. Es decir, cómo de alguna manera conjugar la obsesión, el carácter metódico, con la creatividad, con el forjar un acto de enseñanza singular. Y creo que en Tedesco, como en otros educadores y educadoras comprometidas, se observó eso en su trayectoria temprana, juvenil, y se observa en educación y sociedad. Esta impronta meticulosa, por un lado, pero creativa, a su vez, que también se puede encontrar en algunas huellas del normalismo. Bueno, básicamente quería mencionar estos cuatro nudos, que al menos yo advertí de una lectura transversal de las cosas, sin duda no es exhaustiva, podría andar, y creo que esta idea de temporalidades múltiples nos invita a pensar en educación y sociedad, en una clave del resultado o el punto de llegada de múltiples procesos con dinámicas particulares que han animado a su producción y que sin duda forjaron este clásico de educación y sociedad que, bueno, en el año pasado hemos reído. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Le doy la palabra al profesor Hernán Amar. Bueno, buenas tardes. Me toca analizar algunos de los prólogos escritos para la nueva edición de Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1955, publicada por la editorial UNIPE, con el objetivo de presentar algunos de los usos y apropiaciones de ideas y autores extranjeros efectuados por Juan Carlos Tedesco para construir su investigación. La traducción y uso de conocimientos producidos en los centros mundiales de las ciencias sociales y humanas le permitió a Tedesco no solo debatir ideas sobre educación y sociedad con y contra otros agentes y grupos pedagógicos del campo educativo local, sino también ubicar su producción intelectual en el cruce siempre en tensión de las exigencias teóricas, metodológicas e interpretativas de la sociología científica y los renovados estudios históricos y de las preocupaciones públicas e intelectuales críticas de una nueva izquierda alejada de las explicaciones mecanicistas y reduccionistas de la ortodoxia mercista. En mi editorial Panedile publicó Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1900, de Juan Carlos Tedesco. El campo educativo local, su ciencia oficial, se conmovió. En ese libro, Tedesco afirmaba que la generación del 80 no le había asignado una función económica al sistema educativo, sino una finalidad orientada hacia la formación de la élite política y el logro de la estabilidad institucional del orden liberal y oligárquico. Tedesco, a diferencia de Siriliano, sostenía que en sus orígenes el sistema educativo argentino no presentaba una conexión activa con las necesidades productivas de importación y exportación del modelo agroexportador. Esto es, la educación oligárquica no está orientada hacia la capacitación de todo tipo de funcionarios portuarios, sino hacia la formación de la élite de dirigentes políticos y el aseguro de la estabilidad institucional del orden liberal. Por un lado, los colegios nacionales, con su matriz enciclopedista y humanística, preparaban a los alumnos para los puestos de la administración pública o el ingreso a los estudios universitarios. Por otro lado, las universidades nacionales, con su foco en el derecho y la medicina, con sus títulos de doctor, dotaban a sus electos graduados de una llave maestra casi única para el acceso a los más altos cargos políticos. En 1889, las cámaras de senadores y diputados estaban conformadas por un piso de 90% de abogados y médicos. Por último, la enseñanza primaria, con sus principios formativos generales, con sus mandatos de integración social, tampoco se mostraba perfilada, decía Tedesco, hacia la formación de una mano de obra barata, alfabetizada para el desarrollo de las actividades del campo, ya que en un sistema de producción agropecuario extensivo estas tareas se podían resolver sin siquiera saber leer y escribir. En el periodo de 1880-1900, concluía el joven Tedesco, los empleos masivos eran cubiertos, además con la inmigración. Esta toma de posición de Tedesco se dirigió contra las interpretaciones de Sirigliano, que sostenían a modo de esquemas de trabajo en clave de ensayo la existencia de una correspondencia lineal entre la educación y la economía durante el modelo agroexportador. En realidad, esta ofensiva intelectual del joven Tedesco tenía por intención lanzar una crítica más amplia contra la visión desarrollista y economicista de la educación, consagrada en aquellos años como parte de la ciencia legítima en el espacio educativo nacional. Este punto de vista científico dominante no solo se encarnaba, como decían Puyros y Suasnaver, en los desarrollistas católicos que ocupaban posiciones de poder en el Ministerio de Cultura y Educación del gobierno de Juan Carlos Zonganía, por citar algunos nombres, Emilio Fermín Mignone, Alfredo Van Geldenen, Luis Jorge Zanotti, Antonio Salonia, el propio Gustavo Sirigliano, sino también en los liberales modernizadores refugiados en el CISED y TELA, Gilda Lamarque de Romero Bres y equipo, tras la intervención y represión policial en la UBA desplegada por la Revolución Argentina. Esos desarrollistas católicos sostenían, al igual que los liberales modernizadores, que el sistema educativo cumplía o debía cumplir con una función económica sobre la estructura social. Más allá de sus diferencias políticas y científicas, ambos grupos pedagógicos consideraban que el planeamiento educativo tenía la responsabilidad de diseñar sistemas educativos orientados hacia la formación de recursos humanos cualificados según las demandas económicas y laborales industriales, con el objetivo de aumentar el PBI, fomentar la movilidad social y contribuir así con el desarrollo de las sociedades tradicionales o los países subdesarrollados, tal como indicaba parte del corpus de los organismos regionales internacionales OEA, CEPAL, UNESCO, pero también de las modernas ciencias sociales encarnadas en la sociología estructural funcionalista norteamericana, el enfoque de recursos humanos y las teorías del capital humano. Al respecto, te des conorro críticas en la revista de ciencias de la educación contra ese desarrollismo ingenuo de los partidarios del cambio y el desarrollo, tales como Antonio Salonia que solo le reclamaban al sistema educativo una conexión técnica no politizada y unidireccional con las necesidades dictadas por el mercado laboral para acelerar el desarrollo económico del país, por caso mediante la creación de la escuela intermedia. Estos miembros de la tecnocracia educativa, decía Tedesco en la RCE, en primer lugar no entendían que una reforma educativa como la que ellos promovían desde el gobierno de Unganía no podía ser abstracción de las condiciones políticas y las relaciones sociales en las que se enmarcan las orientaciones de toda acción educativa. En segundo lugar no podían problematizar, dado los límites de sus enfoques, que ese proceso de cambio educativo oficial en el contexto de una sociedad dividida en clases sociales no acabara por incidir sobre la pretendida función de promoción social, sino sobre la función de reproducción del orden social y desigual existente, tal como se demostraba en la reproducción de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Pazeron. Esta toma de posición de Tedesco se dirigió, vale decir, no sólo contra el economicismo de los desarrollistas católicos y liberales modernizadores, sino también contra las explicaciones deterministas de algunos grupos de la izquierda marxista, que ocupaban posiciones dominadas en el campo educativo local. Al respecto, Emilio Tenti Fanfani, en uno de los prólogos publicados en la nueva edición de Educación y Sociedad, afirma en el prólogo titulado Juan Carlos Tedesco y Memoria en 1944-2017, que es preciso destacar la influencia que tuvo en la formación de Tedesco Gregorio Weinberg, profesor titular de Historia de la Educación y de Historia de la Educación Argentina. En el prólogo del libro de Tedesco, Weinberg presenta una acertada descripción del espacio académico de las historias de la educación estructurado, por así decirlo, entre dos polos. Por una parte, los centrados en la elemental enumeración cronológica, la descripción pueril, el relato de biografías de educadores, la nebulosa pseudo filosófica. Por la otra, las interpretaciones mecanicistas y simplistas, cuando no malevolamente sectarias y francamente tendenciosas, que uno puede imaginar que son propias de cierto marxismo economicista, o bien de economicistas no marxistas como las de Sirigliano, que Juan Carlos critica explícitamente en su libro, dice Emilio Tenti y Fanfare. Silvia Yomovate, en su prólogo titulado Un libro fundacional de debates en las ciencias sociales en la Argentina, así también lo sostiene. Por un lado, Tedesco polemizaba contra el desarrollismo que adhería a las corrientes economicistas de interpretación de la educación, con fuerte influencia en América del Sur y especialmente en nuestro país, desde mediados de la década del 60, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE. Estas corrientes mantienen su vigencia, dice Yomovate, vehiculizadas y actualizadas por diversas olas de reforma educativa neoliberales y neoconservadoras del fin del siglo XX. Por otro lado, en este libro, Educación y Sociedad, Tedesco anticipa el debate con las posturas de lo que se iba a conocer como el reproductivismo crítico de autores del hemisferio norte en los años 60, tardíos y los 70, ya que no considera el sistema educativo y fundamentalmente la política educativa de la época estudiada un mecanismo de reproducción directa y simple de las estructuras de poder y dominación en una sociedad pretendidamente homogénea, tal como lo proponían los críticos reproductivistas tempranos, dice Yomovate. Como muestra Sebastián Gómez en su artículo titulado Juan Carlos Tedesco y el primer uso de Antonio Gramsci desde la teoría educativa argentina, pero también en su prólogo apunte sobre la trama política e intelectual de un libro abierto, Antonio Gramsci le permitió en una clave crítica la función específica no necesariamente económica de un sistema educativo en un contexto particular. Esto era para Tedesco la función política de la educación en palabras de Gómez. Si bien la tesis de Tedesco guardaba cierta semejanza con el argumento de Germán y en política y sociedad, también estaba atravesada por la radicalización política. Al igual que el sociólogo ítalo argentino, el autor sugería que ante las presiones por la democratización educativa y la participación política, preponderaba el tradicionalismo ideológico y por tanto el rechazo de las élites a ampliar la educación a todos los estratos de la sociedad de una manera igualitaria, reteniendo para sí el acceso al título. No obstante, dice Gómez, Tedesco introducía rupturas con la matriz germaniana. Si esto observaba a la diversificación institucional como expresión de la modernización, Tedesco la consideraba en materia educativa parte de una estrategia de la élite para mantener su poder político. Así, la educación no solo se situaba dentro del problema germaniano de la modernización, sino también dentro del problema de la dominación clasista. En la misma línea, el carácter moralizador otorgado a la enseñanza por Juan Carlos Tedesco no respondía a una adecuada distribución y ocupación de roles sociales en pos de la modernización. Si no explicar la conservación de los privilegios por parte de los sectores dominantes. Estos puntos de ruptura, dice Gómez, del joven Tedesco con el legado cientificista, encontraba comunión con otras camadas intelectuales que acusaban por entonces al modelo germaniano tanto de ser ajeno al marxismo como de postular una idea evolutiva de la historia que disimulaba el conflicto de clases y ahí Gómez cita a hacerlo. En este marco, sigo con la cita de Gómez, Tedesco aludió al comunista italiano. Cita de Tedesco sobre Gramsci. Antonio Gramsci planteó con agudeza este problema cuando afirmó que el carácter social de una escuela determinada consiste en que cada grupo posee su propio tipo de escuela para perpetuar a través de ella una función directiva o instrumental. Luego Tedesco citaba, dice Gómez, una frase del autor perteneciente de la edición Lautaro de los intelectuales y la organización de la cultura. La multiplicación de los tipos de escuela profesional tiende pues a eternizar las diferencias tradicionales pero como en esas diferencias tiende a provocar estratificaciones internas hacen hacer por eso la impresión de ser una tendencia democrática. En los prólogos de Miriam Sadwell titulado El jardín de los senderos que se bifurcan hegemonía en educación el modo en que Juan Carlos Tedesco nos puso a pensar durante 50 años en el prólogo de Daniel Filmus titulado Obra clásica y pionera de un maestro en el prólogo de Pablo Pinó Virtudes y problemas de fundar una tradición y en el prólogo de Ana Pereira titulado La sociedad de educación y sociedad en la Argentina en 1880 en 1900 se lee también educación y sociedad de Tedesco como atravesado en su proceso de producción intelectual por el cruce y la tensión entre las exigencias teórico-metodológicas y claves interpretativas de la teoría de la modernización y la sociología científica y las preocupaciones políticas e intelectuales críticas que encontraban en el marxismo gramsciano un corpus de ideas para tener la hipótesis sobre la función política de la educación cito Ana Pereira el estudio de la relación entre educación economía y política a través del cual Juan Carlos sostiene esta tesis se basa en dos tipos de fuentes las estadísticas y los testimonios de ministros directores de escuela legisladores e inspectores tanto en la tesis como en su sustento espírico confluyen dos corrientes teóricas en tensión a las que Juan Carlos se vincula desde su inserción en la carrera de ciencias de la educación de la facultad de filosofía y letras de la UBA y desde su participación política en las filas del partido socialista de vanguardia y ahí Ana remite a un texto de Darío Pulfer de 2017 estas corrientes son el estructural funcionalismo vinculado a la impronta que Germani le otorgó a la carrera de sociología y el marxismo de la nueva izquierda con claras rupturas respecto al marxismo vulgar hago un salto en la cita de Ana para referirme directamente a Gramsci así vamos cerrando Juan Carlos también cita el texto de Gramsci de los intelectuales y la organización de la cultura la referencia a Gramsci amerita una mención particular porque instala ya desde esta primera producción una perspectiva relacional que sostendrá en toda su trayectoria política académica en ese texto Gramsci se pregunta si los intelectuales son un grupo social autónomo independiente o por el contrario cada grupo social tiene una categoría propia y especializada de intelectuales su respuesta es que ni lo uno ni lo otro en el mundo moderno donde la categoría de los intelectuales se ha expandido considerablemente los intelectuales no siempre se justifican por las necesidades sociales de producción sino por las necesidades políticas del grupo social dominante a esta conclusión arriba luego de señalar que el error metodológico más frecuente es el de haber buscado el criterio de distinción en lo intrínseco de las actividades intelectuales y no en el conjunto del sistema de relaciones en que esas actividades se hallan en síntesis el análisis de estos prólogos para la nueva edición de educación y sociedad en la Argentina 1880-1955 publicado por la editorial UNIPE muestra que Tedesco se apropió de múltiples y variados autores e ideas procedentes de los centros mundiales de las ciencias sociales y humanas para construir conquistar y comprobar un hecho científico que termina siendo educación y sociedad con y contra esas ideas autores Tedesco forjó una lectura de autor en el sentido que le daba Gurdier a ese concepto opuesta a la lectura del comentarista para producir conocimiento para hacerlo avanzar gracias por la escucha muchas gracias invito a la doctora Ana Pereira gracias Teresa gracias por la invitación a participar en esta en este intercambio voy a referirme a una dimensión que está muy en consonancia con el trabajo de lectura de los prólogos que vienen haciendo Sebastián y Hernán y que en mi caso tiene que ver con el aporte de los prólogos al estudio del vínculo entre educación y sociedad y los autores locales específicamente como bien planteaba recién Hernán y como lo mencionó Sebastián quiero poner particular énfasis al peso que hay en gran parte de los prólogos a aquellos autores locales que en el caso de la sociología o de las corrientes más sociológicas plantean líneas de ruptura con la visión de Germani y con las visiones historiográficas de carácter teleológico y por supuesto con con lo que Sebastián ya mencionó antes con la historia política en su versión solari y en su versión grandes acontecimientos y figuras destacadas la ruptura con Germani es una por supuesto es una ruptura ascriptiva o sea hay mucho de la impronta de Germani que se conserva y que es destacada por muchos de los prologuistas que básicamente tiene que ver con la impronta del armado y la organización de la carrera de sociología de la UBA en 1958 en torno a dos ejes la investigación empírica de los principales problemas sociales del momento y el consiguiente énfasis en técnicas y metodologías de investigación modernas un aspecto que está muy conservado en la obra de Juan Carlos y otro aspecto que está fuertemente conservado en la obra de Juan Carlos respecto de la contribución de Germani tiene que ver con la ruptura con dos corrientes de la tradición local que son la sociología de cátedra y el pensamiento social y allí Germani entiende por sociología de cátedra algo que podríamos hacer análogo a la historia de la educación de cátedra y a la manera solar y de tratar el asunto que tiene que ver con la formación humanista legal y libresca y también digamos con el pensamiento personificado que promueven ensayistas en donde las impresiones subjetivas las experiencias de los autores sin que medie una consideración sistemática de evidencias y hechos forman parte de aquello que conforma la antítesis de la impronta que Germani le da a la carrera de sociología estos dos aspectos en la obra de Tedesco son aspectos fuertemente conservados y que todos los prologistas reconocen que en la hechura artesanal de la investigación que da que lleva a cabo Juan Carlos y en la formulación de la hipótesis son claramente visibles estas dos cuestiones que es el aspecto de Germani sobre el cual se montan estas corrientes opositoras por supuesto la visión estructural funcionalista la visión a la que ascribe Germani cuyo referente intelectual es Talcott Parsons y la impronta que los estudios o las investigaciones sobre la sociedad argentina promovidas desde la carrera de sociología de la UBA intentan localizar en el proceso que va desde las sociedades tradicionales a las sociedades modernas en ese movimiento monista el lugar que ocuparía en determinada etapa la sociedad argentina de ahí que digamos hay algunos de los estudios que son mencionados por Juan Carlos para dar sustento a su tesis de la función política y no económica de la educación tienen que ver con los autores que habían estudiado fuera hecho su posgrado fuera del país y que venían fuera en Estados Unidos fuera en Europa y que llegaban con aportes de por supuesto nuevas corrientes particularmente corrientes de la nueva izquierda con una visión crítica a la visión germanista de la sociedad allí uno de estos textos de referencia es el de Ezequiel Gallo y Silvia Sigal con la formación de los partidos políticos contemporáneos la unión cívica radical 1890 1916 que es una de las referencias que Juan Carlos toma para la formulación de su tesis y en la cual Sigal y Gallo se proponen analizar cómo el proceso de modernización que se produce en la Argentina a partir de la segunda mitad del siglo 19 se relacionan cambios políticos con la aparición de la unión cívica radical y esos cambios políticos introducen como una ruptura con ese modelo monista tradicional moderno que promueve Gioermani y promueven o postulan un modelo de desarrollo tanto como de equilibrio de manera tal que conciben a la unión cívica radical como un partido moderno en política que promueve el sufragio universal y una visión democratizante mientras que en términos económicos se trataría de un partido político tradicional esta es una de las corrientes que está digamos con una visión del desarrollo que empieza a ser disonante con con la visión monista de Germani y que es una de las contribuciones conceptuales que toma como referencia Juan Carlos en su en el sustento de su tesis a partir de autores provenientes locales de la sociología en el texto de Adriana Puyros se destaca y esto me parece importante la polémica entre Tedesco y Torcuato de Itela que pone en evidencia dice Adriana la complejidad de contradicciones que existen en el seno de la clase dominante y lo que Adriana destaca allí es el comportamiento de clase de los sectores medios o sea en la polémica con Torcuato de Itela Juan Carlos rechaza que se trate de diferencias entre la clase media improbredecida y la clase acomodada como sostiene Itela en cambio y esto ratifica Adriana en consonancia con lo que propone Juan Carlos se trata de la orientación que debía darse al sistema educativo a la luz de distintos matices en el proyecto de país que discutieron los dirigentes liberal conservadores por supuesto en el contexto de ausencia de una perspectiva nacional popular en ese momento y es por esto dice Adriana que la postura de la clase media es consistente porque sus expectativas no se dirigían a la capacitación para el trabajo sino al ascenso social por la vía de la educación media y universitaria y insiste las escuelas técnicas y las escuelas de artes y oficios construyeron circuitos de escolarización menos calificados y demandados que el bachillerato atravesar con éxito este último abría las puertas de los cargos políticos y los gabinetes profesionales en el imaginario de la clase media en tanto la educación técnica o en oficios confinaba a una categoría social menor entre esos oficios el docente el oficio docente era uno de los que no no contaban con este con este impulso movilizador social ascendente también en el texto en el prólogo de Inés Düssel se destacan justamente las claves de lectura provistas por el debate entre Germani y Murmiz y Portantiero sobre la estructura social argentina y también por el giro económico social de la historiografía por el que abogó entre otros Tulio Alperín Dongui que por supuesto contrastaban con lo ya mencionado de la postura de Solari en la cátedra de historia de la carrera de ciencias de la educación Otro de 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 los aportes en 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 el conjunto de prólogos hace referencia a un aspecto de digamos esta corriente generacional de la nueva izquierda que tiene que ver con poner énfasis en la manera en la cual Juan Carlos se había vinculado con el conjunto de estos autores locales y en el prólogo de Daniel Weinberg se dice nuestra tesis y esto lo dice en aporte al trabajo que Darío y Sebastián vienen haciendo en torno a la reconstrucción de la trayectoria intelectual nuestra tesis es que el acercamiento de Tedesco a Miguel Murmis Juan Carlos Marín y Hugo Calelo se produjo por lo menos de manera inicial más por la proximidad ideológica y la militancia en el socialismo de vanguardia que por intereses académicos un aspecto tal vez no en la misma clave de cuáles son las ideas fuerzas que Juan Carlos toma o sobre las cuales Juan Carlos se apoya de los autores locales estudiosos de la sociedad y de la historia de ese momento sino un marco de sociabilidad que hace a una manera diferente de vincularse con quienes va a tener un vínculo de referencia durante mucho tiempo y con los cuales su producción va a estar siempre como caja de resonancia en diálogo referentes que permanecen en el tiempo independientemente de que no son los autores citados en ese estudio respecto de los historiadores y de los historiadores marxistas de tradición local que aparecen mencionados en la obra Sergio Bagú y Nicía de Espeña claramente opuestos al marxismo de carácter economicista y teleológico fuertemente anti alcuserianos y digamos ahí el diálogo con Nicía de Espeña tiene que ver en el texto de Tedesco con la ascripción a la tesis de la incapacidad estructural de las clases dominantes argentinas para impulsar un desarrollo nacional autónomo que implique simultáneamente democratización política industrialización y separación de la iglesia del estado por supuesto hay otros historiadores pero creo que Darío estando aquí presente podría mencionar aportes específicos y referencias más precisas que las que yo puedo hacer en esta instancia bueno muchas gracias gracias Ana invito a la profesora Claudia Aberbuch para finalizar este primer segmento de la presentación muchas gracias buenas tardes a todos y a todas hace años tuve el privilegio de conocer con Carlos Tedesco fue a comienzos del 2011 en la UNSAM después de su paso por la gestión pública y trabajé junto a él hasta sus últimos días el año pasado al cumplirse 50 años de la publicación de su obra prima educación y sociedad en argentina en 1880 en 1930 la UNIPE nos invitó a colaborar en una nueva edición ampliada de la obra la última de varias ediciones ampliadas en este contexto volví a encontrarme con el texto recordaba haberlo leído reiteradas veces con distintas motivaciones y énfasis sin embargo la experiencia de esta lectura fue completamente distinta a las realizadas previamente la diferencia radicaba en que leer su obra prima en este contexto después de haberlo conocido y de haber trabajado con él cotidianamente me permitió ver que había huellas del Juan Carlos que yo conocía presentes ya en este texto de sus 20 y pico de años de alguna forma o de todas las formas con esta nueva lectura redescubrí el texto y a su autor en un contexto de homenaje reflexivo por ese motivo me pareció desafiante y sumamente interesante la propuesta de reflexionar junto a ustedes sobre los rastros que podemos identificar en su obra y seguir en toda su trayectoria en un ejercicio de mirar el inicio desde el fin y el fin desde el inicio leí nuevamente la obra y sobre todo los prólogos que acompañan la presente edición al ver los prólogos comprendí que todos y todas los que habíamos compartido algún espacio con él encontramos esos trazos que demarcan su trayectoria si bien como conversábamos con Sebastián de Ariberrañana un gran riesgo de esta lectura es homogeneizar esa trayectoria y tender a pensar que el final ya estaba en el principio resulta interesante buscar esas huellas fundantes en los primeros años que acompañan los derroteros esas huellas que mutaron se complejizaron se profundizaron muchas de ellas se fueron modificando y por eso no las encontramos cada una en un contexto distinto por ello me gustaría centrarme en algunas de las ideas que surgieron con fuerza y de manera sistemática en esas lecturas comentadas y contextualizadas realizadas por sus colegas amigos y discípulos del mismo Juan Carlos en este sentido de los diversos ejes que emergen de la lectura colectiva me centraré en tres su estilo riguroso reflexivo y crítico sea su metodología de trabajo como él la llamaba su modo de pensar los problemas y su compromiso político y su constante pregunta por el sentido de la educación ejes vinculados entre sí que se muestran de manera inaugural en la producción de educación y sociedad en la Argentina pero los que lo acompañaron en los distintos roles que ocupó a lo largo de su vasto recorrido tanto en el ámbito académico como en el de gestión pública en esta guía y vuelta voy a hacer un acercamiento y un distanciamiento del texto su rigurosidad para el trabajo intelectual se hace evidente en toda su producción en la obra que hoy nos reúne se ve como marca distintiva por ejemplo en la reconstrucción como mencionaban antes minuciosa de series históricas e información cuantitativa que se encontraba dispersa en distintos informes o documentos pero también en su análisis reflexivo de las diversas fuentes en su articulación en su construcción argumental la rigurosidad es una de las cualidades señaladas con mayor frecuencia en la lectura colectiva al mirar los prólogos aparecía continuamente así como también su capacidad para profundizar y expandir los análisis en un mismo acto pero ese estilo riguroso crítico y reflexivo vinculado probablemente al ejercicio de la lectura y análisis de fuentes no se limitaba a su producción académica su práctica en la gestión pública en distintos organismos e instituciones se basaba en la misma premisa nunca quedarse en la anécdota ni dejarla pasar sino afinar la lupa y analizar la situación en su contexto para luego alejarse y poder apreciar el cuadro completo así el caso concreto funcionaba más bien como motor para construir un problema más vasto y de largo plazo en otras palabras convertía los sucesos particulares en puntos de partida para análisis más amplios así fue delimitando y desarrollando a lo largo del tiempo problemas que zigzagueaban entre las producciones académicas y su trabajo en la gestión situaciones puntuales que se convertían en preguntas más amplias desde el propio sentido de la educación hasta los temas vinculados a la educación inicial la alfabetización digital o la alfabetización científica que eran temas que le preocupaban en las últimas décadas temas sobre los que investigó promovió investigaciones y sobre los que trabajó desde los distintos puestos que ocupó me parece ilustradora la experiencia sobre enseñanza de las ciencias o alfabetización científica que llevó adelante sus años de gestión pública la historia contaba que los resultados de los aprendizajes en ciencias naturales como todos sabemos no eran buenos y la promoción de vocaciones científicas como él llamaba científicas naturales no parecían ser prometedoras las distintas estrategias que se habían implementado según también él narraba no parecían dar los mejores resultados entonces decidió que debían investigar cuál era el mejor modo de enseñar ciencias naturales para ello convocó tres grupos de especialistas en enseñanza de las ciencias con distintos enfoques y perspectivas y llevó adelante las tres experiencias a modo de laboratorio debían luego de implementar las experiencias evaluarlas evaluar esa implementación en su contexto y sus resultados estos resultados serían el puntapié para el análisis de conjunto y el diseño de líneas de largo alcance en líneas más generales su mirada de largo plazo permitió desarrollar también lo que fuera el plan decenal en el marco de la unidad de planeamiento estratégico y evaluación de la educación en Argentina plan que desde sus inicios debía trascender los gobiernos y convertirse en política de Estado pues era la intención por eso cuando el siguiente gobierno lo convocó para que lo presentara así lo hizo en eso que después voy a remitir como su compromiso político también también en esta línea puede leerse su último libro La educación argentina hoy La urgencia del largo plazo su perspectiva era sistémica y su análisis complejo para eso se sirvió siempre diversas disciplinas sus preguntas solían ser sociológicas políticas filosóficas y siempre historizadas dialogaba con las disciplinas y los autores en sus producciones académicas como lo hacía con los distintos actores en la gestión pública era un artista del diálogo en sus últimos años por lo menos decía que la clave estaba más en escuchar que en hablar escuchaba como leía y hablaba como escribía si bien era respetuoso de las ideas y posiciones de los otros reconocía y explicitaba los puntos de disidencia esto puede verse en los distintos diálogos que desarrolló a lo largo del libro así como también en su diálogo continuo con ministros decanos directores docentes o gremios varios prologuistas señalan que Juan Carlos veía en el diálogo con nosotros el pilar para enriquecer su propia mirada esto podía verse también tanto en la pila de libros que sobran anécdotas y todos los que lo conocimos hemos visto la pila de libros que ocupaban sus escritorios durante sus años de gestión o de trabajo en las universidades que estaban continuamente señalados subrayados comentados dialogados como en las conversaciones que mantenía con otros y diversos actores varios de sus colegas señalaron que fue esa escucha atenta y claridad para hablar así como su vocación de búsqueda de consenso y legitimidad en el campo tanto académico como de la gestión que lo convirtieron en el candidato perfecto para llevar adelante los debates y acuerdos en torno a la ley nacional de educación señalaban que su estilo conciliador e inclusivo fue la condición para buscar o posibilitar acuerdos de largo plazo recuerdo haberme topado en su oficina con sucesivas notas y correos relativos al debate en las impresiones de los correos se replicaban los diálogos en distintos tiempos tanto los diálogos de los correos como los comentarios que él hacía después en otros tiempos en segundo lugar me referiré a su modo de pensar los problemas y su compromiso político Juan Carlos tenía la pericia para convertir un problema puntual y coyuntural en una pregunta de investigación ahí estaba la clave cualquier problema era potencialmente un problema de investigación así en los cargos de gestión tomaba la investigación como práctica cotidiana pero siempre instaba a quienes trabajábamos con él a no quedarnos en la definición del problema o en el diagnóstico de la situación sostenía que nuestra responsabilidad y compromiso social y ético ético y político estaba en tratar de abordar el problema es gozando y proponiendo posibles soluciones claro que estas propuestas debían basarse en evidencia empírica y funcionar como hipótesis de trabajo ponerlas a prueba implicaba otra investigación porque los problemas no se resolvían sino que se complejizaban solía decir que se convertían en otros problemas más complejos interesantes y desafiantes en este punto era bastante insistente tal vez por deformación profesional basado en sus vastos años de trabajo en organismos internacionales o su trabajo docente o en el proyecto de extensión de la isla Maciel como contaba Sebastián sostenía que el campo educativo era prolífero en descripciones o explicaciones profundas de los problemas y bastante más pobre en propuestas o estrategias para abordarlos otros prologuistas identificaban este tema señalado por él como un desajuste entre la teoría y la práctica o entre la investigación más vinculada a la sociología y la política educativa y aquellas más vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje ahí se jugaba a mi entender parte de su compromiso político o con lo público otra de las ideas más recurrentes en la lectura conjunto encontrar esta huella en la obra que hoy nos reúne requiere de un trabajo de contextualización de colocar la obra en su tiempo su discusión con hipótesis existentes sobre el sentido o función de la educación en el periodo de conformación del sistema escolar se enfoca en ese punto pero lo excede ampliamente el cuadro completo implicaba un debate académico pero también y me arriesgo a decir sobre todo político el foco en el sentido de la educación y en los datos en los debates perdón acaecidos entre la iglesia o sus representantes y el estado no eran azarosos en su contexto específico de producción tal como ya lo mencionó Hernán allí la huella no el final luego en la advertencia de una tercera edición en 1985 nos invita a enriquecer ese debate necesario tanto desde una perspectiva académica como política hacia el final del camino puede encontrarse en esta línea el señalado trabajo y compromiso en torno a la implementación de las metas de la ley nacional de educación su esfuerzo en que la letra se haga acción si bien quedarnos en la delimitación del problema parecía ser el error tipo 1 él identificaba en su contracara el error tipo 2 este podría pensarse como la intervención pedagógica sin indagación previa práctica bastante extendida en algunas estrategias de formación docente de según él decirle a los directores supervisores decanos o docentes que debían cambiar el modo en que hacían las cosas sin indagar por qué las hacían de ese modo cuáles serán sus hipótesis y sus decisiones en función de ellas insistí en que todos tenemos conocimientos e hipótesis que movilizamos en nuestro opcional y que guían nuestras prácticas y que cualquier propuesta de intervención o de política en cualquier nivel tiene que partir siempre de la comprensión de esas lógicas de pensamiento y complementarse con análisis sistemático y riguroso la responsabilidad de no quedarnos en la delimitación del problema se complementaba con la necesidad de comprender en profundidad la situación a partir de evidencia empírica antes de intervenir por último y de manera muy sucinta quería referirme a su gran preocupación académica y política su interés por el sentido de la educación si bien en gran parte de la obra que nos compete lo caracteriza como función de la educación allí se encuentra su primigenia pregunta por el sentido de la educación que podemos encontrar en sus diversas intervenciones y principalmente en una de sus últimas obras educación y justicia social en américa latina en este sentido y como señalan diversos paraloguistas su orientación política era clara la educación tiene que contribuir a la conformación de sociedades más justas y al mismo tiempo una sociedad más justa necesita de una educación de calidad para todos sin más queda abierta la invitación a la lectura de este clásico reeditado y de los prólogos que lo acompañan las lecturas compartidas que lo acompañan y recordando una frase que él siempre decía ¿por qué? ¿dónde vas a estar mejor que acá? muchas gracias gracias Claudia Darío Pulfer por favor abrimos a comentarios y preguntas de estas cuatro estas cuatro intervenciones no sé si entre los mismos que pusieron Claudio Martín los participantes yo hago un solo comentario pero bueno a título quizá anticipatorio de bueno del momento siguiente de este espacio pero me resultó muy muy llamativo como en bueno en las distintas intervenciones sobre todo en el repaso sobre los prólogos y el diálogo o el modo en que esos prólogos invitan a una a una entrada en la lectura de la obra de Juan Carlos Tedesco también se pueden encontrar algunas de las claves para leer la obra en el contexto en un contexto distinto quizá que es el contexto de la enseñanza digamos que es un poco la invitación al momento siguiente de conversación pero digo me parece que hay también una clave muy interesante que es como digamos la la transparencia en cierto sentido de de esa de esa estructura de la producción de conocimiento se se observa en la claridad de la obra en cómo esa obra dialoga con autores de contexto nacional e internacional pero también en cómo eso puede funcionar como una de las claves de uso también de esa obra en contextos de enseñanza solo eso me parecía anticipatorio por ahí del momento siguiente y lo quería comentar porque me parece fuerte como aspecto de la presentación yo me me quedé ahí cuando Ana introdujo la polémica con con Ditela y fui digamos estando en casa es más fácil la consulta rápida de las fechas de de los textos ¿no? porque el el texto con el que discute es el de las controversias educacionales en los orígenes del sistema argentino que fue publicado en los fragmentos del poder entonces yo quería ver la la correspondencia entre entre las fechas y si bien queda ahí muy muy ajustado después en en el texto de de Panedil te dejo cita a Ditela pero en la en la edición original o sea la del 67 del instituto Ditela o sea en la fuente que después aparece en los en los fragmentos y efectivamente en esa digamos tensión que Torcuato plantea en la polémica al verde y Sarmiento ubicando a Sarmiento en lugar de en un patriciado empobrecido en esa clase media del interior que bueno Alperín y muchos otros luego se ocuparon de de ubicar mejor esas esas trayectorias bueno es lo que de alguna manera también hace optar a a Juan Carlos por la figura de Sarmiento y de alguna manera también autonomizarlo de de la clase de la clase que está llevando adelante el proceso y ahí digamos resuena un poco Peña con la idea de esta idea de Sarmiento como por fuera de de los clivajes sociales digamos del momento lectura que que fue muy poderosa en la historiografía argentina porque quizá uno la puede prolongar hasta una nación en el desierto argentino de Alperín del 82 entonces que también ahí como marcó Tarkus hay una idea de Peña en relación a a renta agraria y grupos letrados bueno daría para más para más cosas pero me me disparó esa inquietud el comentario de de Ana y esa es otra beta que habría que seguir mirando unido a a a la incidencia o a la influencia del texto este de Sigal y Gallo cuando Gallo todavía era un abogado no era el el historiador que después conocimos y Sigal sí era la era socióloga y mucho de ese esquema interpretativo es el que está digamos en de fondo en 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 el texto de Juan Carlos bueno paso la palabra a otros si les parece pasamos al segundo momento y ya habrá oportunidades de otras de otras entradas Teresa si invito sin más entonces al profesor Martín Le Garralde por favor bueno muchas gracias bueno un poco retomando lo que lo que acabo de comentar algo que me resultó particularmente interesante de la lectura que recién se propuso es cómo el contexto de producción de la obra especialmente de educación y sociedad en Argentina en su primera edición tiene esas marcas de potencia de un nudo de debate teórico de corrientes intelectuales y sin embargo el texto no queda atrapado en ese contexto de producción sino que puede ser recontextualizado de alguna manera releído en contextos diferentes un poco en la invitación del momento que se nos propuso pensar algunos diálogos sobre los usos de la obra en la enseñanza de la historia de la educación bueno a mí me interesaba proponer cuatro posibles lecturas entradas digamos en esta clave de recontextualización de la lectura del texto en el marco de la enseñanza por un lado yo quisiera proponer o bueno o sí o proponer una lectura del texto en clave programática creo que sobre todo la obra original la que abarca el periodo de 1880 1900 pero luego también las ediciones que fueron añadiendo prolongaciones y extensiones de la hipótesis puede ser leído prácticamente la estructura de la obra puede ser leída prácticamente como la formulación potencial de un programa sobre una historia de la conformación del sistema educativo argentino si nosotros pensamos específicamente en el objeto sistema educativo y estructura del sistema hay algo de programático en la estructura de la obra y particularmente en el núcleo conformado por los capítulos 2, 3 y 4 de la obra el capítulo sobre la economía y educación el capítulo sobre la función política de la educación y el capítulo el estado y la educación que en gran medida muestran allí o exponen digamos así el periodo 1880 1900 como el periodo en el que se juegan de alguna manera algunas de las grandes tendencias estructurantes del sistema educativo la edición que realizó recientemente la UNIPE al agregar al componer la obra con los capítulos siguientes y completar una extensión del periodo hasta 1955 incluso refuerza en cierta medida un poco esa lectura posible porque permite ver también allí una bueno como algunas de las hipótesis que están planteadas o la hipótesis central que está planteada en la formulación original de la obra sigue animando una lectura de los periodos posteriores digamos y muchos de los conceptos teóricos que aparecen allí formulados sirven para extender esa lectura pero incluso en esa propia estructura original también hay o estaban creo yo presentes algunas de las algunos de los interrogantes que permitirían digamos pensar esta esta lógica de programas si se quiere sobre una historia del sistema educativo argentino incluso abriendo preguntas sobre los antecedentes sobre los proyectos en cierta medida interrumpidos en etapas anteriores o sobre los desplazamientos que se producen en los inicios de ese periodo entre los proyectos fundacionales del Estado argentino y del sistema educativo argentino y sus concreciones digamos esa idea de que bueno hay un desplazamiento entre una lectura que se puede hacer de la obra de Sarmiento como la lectura de proyecto y la concreción que se produce en la conformación del sistema entonces digo ahí creo que hay una primera lectura que me parece interesante porque me parece que es importante subrayar que todavía hoy puede ser leído en esa clave una obra que estaba tan marcada por un contexto de producción muy específico digamos una segunda lectura que también está clave de pensarla en el contexto de enseñanza creo que es importante y es potente tiene que ver con una lectura sobre los aspectos metodológicos de la obra que también fue remarcada a partir de las intervenciones anteriores pero que a mí también me interesaba rescatar que tiene que ver por un lado con con el uso de las fuentes y con el tipo de recurso que se realiza las fuentes que excede digamos los usos ilustrativos y que se convierte básicamente en médula digamos de la trama analítica del texto y bueno y que además es muy gráfico en cómo procede metodológicamente Tedesco en esa lectura pero sobre todo me parece que hay algo interesante para recuperar también en el ámbito de la enseñanza en esta clave de una lectura metodológica en relación a los procedimientos de triangulación y sobre todo en esto que fue ya señalado también respecto de el uso de series estadísticas la reconstrucción de cuadros estadísticos a partir de las fuentes que es que en general digamos se trata de un uso de esos datos estructurados en torno de preguntas de investigación es decir insisto en esta idea de que son datos que se presentan no a modo de ilustración de telón de fondo digamos así de un argumento de un argumento que podría funcionar sin esos datos sino justamente como digamos la respuesta a una pregunta de investigación y datos que llevan al texto digamos a recorrer fuentes múltiples digamos fuentes que van desde memorias ministeriales ¿no es cierto? hasta estadísticas económicas o productivas inscripciones a carreras a las distintas titulaciones de la universidad tablas que describen ¿no es cierto? quizás sin sin el gráfico en el mapa pero sí permiten reconstruir digamos la expansión del sistema en el territorio es decir formas de explorar ¿no es cierto? el uso de los datos y su triangulación con otro tipo de fuentes bueno que permiten justamente su lectura en el contexto de enseñanza como un texto que también permite revisar aspectos de una metodología de investigación histórica un tercer uso que creo que también admite el texto en contextos de enseñanza y que bueno digo quizás es una lectura excesivamente fragmentada o analítica la que propongo porque estos usos en general creo se dan de manera justapuesta relacionada o articulada tiene que ver con presentar de alguna manera una digamos la estructura o una forma de pensar la estructura epistemológica de la construcción del discurso histórico me parece que hay ahí en la obra de Tedesco en esto que ya se señaló con las presentaciones anteriores un peso fuerte de los conceptos teóricos pero no se trata de un texto digamos que abandona los acontecimientos y que toma una distancia conceptual digamos pura respecto de la narrativa histórica es un texto que en donde hay un diálogo digamos y una necesidad incluso de ambos planos del plano de los conceptos teóricos para pensar los acontecimientos pero también de los acontecimientos para poder tensar digamos así los conceptos incluso el uso riguroso de algunos de esos conceptos a mí me parece que también permite permite mostrar en cierta medida cómo la narrativa histórica bueno es una es también de alguna manera una una fuente de interpelación al campo de otras de otras ciencias sociales digamos el modo en que bueno cuando pensamos esos conceptos en el devenir histórico algunas de sus definiciones más tajantes bueno empiezan a mostrar sus zonas grises sus limitaciones o bueno sus desplazamientos digamos allí a mí me parece que algunos conceptos particulares como bueno hay un trabajo sobre esta noción de la clase política y los refinamientos en torno del concepto de élite no es cierto que que el texto propone y utiliza centralmente en una digamos en su hipótesis principal que cuando es puesto en juego digamos también admite no es cierto una lectura en en muchas claves digamos no porque bueno allí también empiezan a aparecer como las modulaciones de esa noción no de la noción de élites estamos hablando de élites nacionales locales no es cierto de élites económicas políticas de una de una trama que las articula no bueno y eso empieza a aparecer cuando ese concepto entra en diálogo con el plano de los acontecimientos digamos y esas modulaciones se se tornan visibles en esa en ese en ese plano y lo hace sin que sea un texto fragmentado en ese sentido es decir donde justamente los acontecimientos dialogan de alguna manera con los conceptos teóricos y y el último por ahí de los que de los que yo había pensado como 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 planos en ese sentido como usos posibles digamos de del texto en el contexto de la enseñanza es básicamente quizá el que a mí me tocó con más frecuencia hacerle lugar en mi práctica docente que tiene que ver con el uso sustantivo en términos de los de los núcleos de las afirmaciones o hipótesis centrales de la obra de Tedesco digo ahí creo que hay un un punto en donde a partir de esta hora se nos ha vuelto ineludible en el campo de la enseñanza pasar por una lectura en torno de esa hipótesis que bueno yo tengo aquí a mano justamente la edición de Panedil de 1970 entonces son las páginas son las de esa edición pero a mí me gustaría leer muy brevemente digo porque en el propio texto creo que se cobra evidencia lo ineludible que nos resulta hoy en términos en términos de la enseñanza de la conformación del sistema en el periodo de 1880 1900 pasar por esta por esta fórmula por esta por esta hipótesis como un modo ¿no es cierto? de articular nuestros debates los debates que hemos tenido posteriormente en torno de estas ideas cuando dicen la página 84 en primer lugar la difusión de la enseñanza estaba ligada al logro de la estabilidad política interna esto se comprende fácilmente si se piensa que la teoría se emboga en la época acerca del papel moralizador de la enseñanza un pueblo ignorante siempre votará rosas había sintetizado Sarmiento y efectivamente se pensaba que la educación en la medida que difundiera masivamente ciertos principios contribuiría con eficacia en la tarea de eliminación de los focos de resistencia del gobierno central que permanecían especialmente en el interior del país y la idea complementaria que expresa en la página 86 y que completa su hipótesis que es esta idea pero la función política de la enseñanza tuvo todavía un significado más a través de ella especialmente en los niveles medios y superior se tendió a formar un tipo de hombre apto para cumplir papeles políticos excluyendo otros objetivos tales como el de formar a un hombre apto para las actividades productivas al fijar de esta manera su objetivo la enseñanza se convirtió en patrimonio de una élite porque el personal político que admite cualquier sistema y más un sistema oligárquico como el de entonces es necesariamente reducido en el modo que nuestro campo ha producido conocimiento sobre el periodo estas ideas siguen siendo unas ideas estructurantes incluso para discutirlas incluso para tensar los límites de sus definiciones más tajantes hemos discutido distintos aspectos de esta hipótesis pero sigue siendo un lugar necesario para la estructuración de la enseñanza del periodo en este un poco recorrido es lo que yo quería proponer como un poco en clave de responder a la invitación de dialogar sobre usos posibles de la obra en el contexto de la enseñanza bueno muchas gracias gracias le cedemos la palabra al profesor Rafael Gagliano gracias gracias un agradecimiento por la invitación y un agradecimiento adicional por la riqueza de los comentarios y exposiciones de los compañeros yo me he hecho algunas preguntas en torno a la continuidad de las reflexiones que Martín hizo recientemente y me pregunto por la insistencia de considerar la obra que nos convoca como un clásico porque la lectura de un clásico exige un protocolo de relecturas de sostener la incertidumbre de que el texto de un clásico nunca termina de decir lo que tiene que decir siguiendo en esto las observaciones que Ítalo Calvino hizo a propósito de la obra de por qué leer los clásicos si efectivamente como pensamos la obra de es un clásico esa obra nos desafía en términos de acceder a los legados a las huellas a las herencias que nos alcanzan en el presente voy entonces a hacer referencia a alguna de las de esas huellas vinculadas a las capas de lecturas generacionales que los 50 años de la obra de tedesco invitan a mirar esas capas sucesivas de relecturas capas de lecturas algunas de las cuales están sedimentadas y otras están en ebullición en desafíos que más que del pasado nos convocan desde el futuro en principio para los historiadores de la educación Juan Carlos Tedesco y su obra inicial juvenil marca un campo profesional de la historia de la educación argentina yo creo que con esa obra se inaugura la rigurosidad formal metodológica historiográfica de los historiadores de la educación interrumpida por supuesto por las huellas que dejó la dictadura pero un clásico como la obra de Juan Carlos deja huellas en cada una de las generaciones entonces la profesionalización de la práctica historiográfica en el espacio de la educación pública argentina tiene en esa obra una referencia excluyente si uno quisiera hacer series de historiadores de la educación podría armar para el siglo XX series que tienen a telesco entre Gregorio Weinberg y Pulgros y otra serie opuesta y en tensión la que inauguró el centenario Ramos y la que continuaron con sus variantes atípicas Siriliano y Solari en décadas posteriores la comprobación de que el texto de Edesco inaugura el campo profesional de la historia de la educación argentina en sus huellas en sus herencias lo prueba la fundación de la sociedad histórica de la sociedad argentina de la historia de la educación y la existencia continua desde 1997 de la publicación de su revista con sus 24 números interrumpidos y ininterrumpidos desde fines de la década de los 90 los historiadores de la educación que han desarrollado sus programas de investigación en las diferentes universidades nacionales encuentran en esa revista y en el legado de Telesco un campo académico riguroso el más alto que la Argentina tiene en términos de sus investigaciones académicas otra huella que Tedesco nos invita a a pensar es el desplazamiento de la de la categoría de intelectual público en Tedesco es apreciable ese evolucion desde las desde los orígenes las tradiciones críticas a la a la presencia como funcionario internacional a la condición de intelectual inscrito en agencias estatales y en la conducción de las políticas públicas junto con el intelectual de la tradición internacionalista cosmopolita de un humanismo que intentaba generar los consensos más profundos para convivir en paz convivir pacíficamente en sociedades democráticas el abanico el recorrido intelectual de de Juan Carlos también nos genera una reflexión en torno a la importancia que tiene los ámbitos en que un intelectual público recorre atraviesa los atraviesa y se deja atravesar por ellos lo dijo lo dijeron los compañeros previamente la cualidad que tiene como clásico el texto de Juan Carlos es abrir preguntas de investigación reanudar los movimientos interrumpidos por los por las intervenciones de golpes de estado o por los procesos de bloqueo o empate hegemónico que en muchos momentos de la historia del siglo XX estancaron la evolución del desarrollo educativo argentino también bueno se citó pero es bueno recordarlo se invitó como historiadores de la educación al trabajo atriburoso con las fuentes aquí quiero hacer mención a la importancia que tuvo el diálogo que Juan Carlos tuvo con la renovación historiográfica de la escuela de los anales que por cierto ha tenido varios ciclos pero los primeros dos seguramente Juan Carlos se inspiró generando una concepción historiográfica no subordinada a los intereses partidarios nacionales que hicieran una justificación histórica del presente a la luz del pasado en fin yo creo que hay una hay una manera de acercarse en diálogo con la escuela de los anales que habilita un diálogo con el conjunto de las ciencias sociales especialmente la economía la demografía la antropología obviamente la geografía es decir que esa conexión también ha inspirado a los estudiantes de la educación para tener una apertura interdisciplinaria dentro del conjunto de las disciplinas de las ciencias sociales recuerdo cuando durante la década de los 90 integrábamos el equipo de investigación de Adriana Pugirós la lectura de la obra de San Carlos era una exigencia para el conjunto de aquellos investigadores bueno que a su modo y con esfuerzo lograron la publicación de los ocho tomos de la historia en fin creo que esta convocatoria nos permite reivindicar el carácter democrático del sistema educativo fundacional y actual que respira que habita en la obra de Cuantar a Ustedes eso es todo lo que quería decir gracias muchas gracias Rafael muchas gracias Martín y abrimos nuevamente después de este segundo segmento a comentarios o preguntas simplemente agradecer la convocatoria bueno gracias Hernán docente yo lo escuchaste de esto me parece grandiosa la la iniciativa de la UNIPE de retomar esta esta edición de esta obra y revalorizarla porque tiene mucha para mí muchísima actualidad en las discusiones sobre la educación soy estudiante de la educación y estaba atravesando la temática me escuchaste en una entrevista donde hablaba de la reproducción de la pobreza de cómo la educación también en ciertos aspectos puede estar reproduciendo digamos las diferencias y las brechas sociales entonces me parece fantástico que se retome en la actualidad tanta carga ideológica porque la educación para tedesco era así para mí también es política y hacerlo consciente así y ver de qué manera una iniciativa como esta también puede influir en que estos debates se reactualizan todo el tiempo me parece importantísimo solo eso gracias una breve pregunta Rafael con qué consigna o con qué orientación hacían ustedes la lectura de Tedesco no tenés audio no tenés audio básicamente era un debate en torno a las discusiones de la reforma Sabera Lamas y a propósito del carácter original la función primordial del sistema educativo el grupo que conformábamos teníamos opiniones divididas y matizadas y también eran matizadas las percepciones que Adriana tenía en su lectura de las fuentes ella advertía la diversidad de intereses de orden económico cultural social de las clases medias y populares inmigrantes de principios de siglo o de fines del XIX y había lo sostenía con énfasis y creo que está demostrado en su historia en la historia que había una pluralidad de ascensores sociales para la época uno de los cuales era el sistema educativo formal pero la riqueza de ese momento era que había modos alternativos distintos combinados y no solamente un modo excluyente de ascenso social o de imaginario de ascenso social simplemente hago otra otra pregunta cuando vos hiciste tu capítulo Rafael que presentas el proyecto de entre comillas del 80 como una serie de reformas aluvionales ¿no? ¿no estás discutiendo con el modelo lineal o modelo así estructurado del texto de Juan Carlos? Lo hago recogiendo las discusiones del grupo que giraba en torno a la figura de Adriana Pudros y yo di con esa imagen porque entendía que era perfectamente me daba un poder de explicación mayor a eso me refería y ese carácter aluvional me permitía dar una explicación más culturalista que respondiera más a la diversidad de los intereses sociales de la época bien bueno si les parece lo escuchamos a Claudio que además de lo que tenía preparado para decirnos seguro me echará sus comentarios de lo que escuchó así que tenemos te escuchamos Claudio gracias por participar no gracias a ustedes por la invitación y por poder participar en este digamos presentación de esta reedición del libro de Juan Carlos y me toca en este en esta serie de que me parece que sería como la continuación de esto que es presentar o convocar o invitar o lanzar este coloquio que digamos me parece que corriéndonos de alguna manera de la lógica del homenaje que adelantándome algo que voy a decir a las intervenciones más bien están en esa clave poder pensar más crítica más a nivel de campo las contribuciones y los aportes de Juan Carlos en ese sentido también quiero bueno aprovechando que esta oportunidad contar un poco algo del origen de cómo surge este este coloquio y pido también bueno que me corrijan Ana Darío los chicos del grupo estudios a ciencia cierta surge de un malestar por lo menos mío respecto de la forma de pensar vamos a hacerlo de manera ampliamente cómo se construye un campo académico entonces me parecía de que la idea de los prólogos y él es interesante elimina un elemento que uno quiere es parte de todo campo académico también de otra manera resuena una de las cosas que decía Juan Carlos en el primer editorial de la revista de ciencia de la educación acá lo más importante es el debate académico la discusión de alto nivel no importa las posiciones entonces a mí me da la impresión que en cierta manera el hecho de la reedición de este libro podía ser importante para avanzar en una discusión más a nivel más analítica de los avances y los aportes de su obra dicho de manera sencilla a modo de excusa para discutir el estado del conocimiento del campo entonces en ese sentido metiéndome un poco haciendo honor a esta idea de polémica que insisto si uno ve el libro de educación pero también las publicaciones posteriores casi diríamos las intervenciones posteriores de Juan Carlos fueron objeto de gran polémica casi diríamos su reconocimiento viene más bien tardíamente muchos de los que estaban acá recordamos los 90 recordamos grandes polémicas documentos de Cepal Unesco etcétera etcétera en aras de continuar con ese espíritu que es el que a mi modo de ver permite avanzar en la producción de conocimiento me parece que en ese sentido pensar un coloquio no en la clave homenaje sino en la clave de discutamos los avances los aportes a la luz del conocimiento entonces a ello hago un señalamiento y avanzando una polémica con el resto de los compañeros a mi me extraño que no participara en estos prólogos un libro editado también por la UNIPE de Oscar Daniel Duarte acabo de hacer una reseña para la revista de Flaxo que se llama El Estado y la Educación que es un libro una tesis doctoral que parte precisamente de discutir la hipótesis de Tedesco o sea si la hipótesis de Tedesco es que fueron razones políticas más que económicas Duarte analiza precisamente el impacto de la crisis de 1873 crisis global el impacto de la crisis de la guerra del Paraguay y muestra con datos de presupuesto todo lo que decía Sarmiento sería la versión del Sarmiento ajustador Sarmiento y Avellaneda muestra de qué manera ese ajuste en los presupuestos no solamente también está ligado al cambio y reposición de grupos y sectores sino que en cierta manera no es que desautoriza la tesis de Tedesco pero introduce me parece que ese es el debate que enriquece realmente y es lo que hace al texto de Juan Carlos un clásico que vamos a seguir discutiendo con él digo discutiendo con él no basta solamente con el reconocimiento de esos aportes y acá enlazo un segundo aspecto que también tiene que ver con el campo ya de la historia de la educación es interesante que Tedesco inaugura una tradición de la historia social y casi diríamos esa tradición digamos se discontinua en los años 80 todos ustedes reconocen y yo también lo importante de su trabajo con la fuente de los datos estadísticos las cuestiones normativas etcétera etcétera esto es lo que pasa de los 80 y 90 sobre todo en el campo de la historia de la educación no solo argentina hay un giro discursivo todos hacemos historia intelectual hacemos historia alrededor de discursos y esa idea de digamos quien hubiera pensado yo cuando leía el libro de Duarte digo que interesante entre lo que dice Sarmiento y lo que hace Sarmiento en ese sentido me parece que el coloquio puede ser una buena oportunidad no solamente para discutir los aportes los aportes los puntos ciegos las inconsistencias y las incoherencias de Juan Carlos sino también en cierta manera cómo podemos aprovechar esa oportunidad para pensar por ejemplo algo que también está en la obra el diálogo con la historiografía profesional académica uno de los problemas que tiene el campo de la historia de la educación en la Argentina es que no dialoga con el resto de la historia digo los estudios sobre el Estado los estudios sobre clases dominantes los estudios regionales digo hoy digamos me parece que Tedesco nos sigue hablando y sigue siendo una referencia más bien por déficit del campo en cómo avanzar en cómo poder discutir precisamente sus potentes hipótesis y en cierta manera me parece que este este coloquio puede ser un ámbito importante para reconstituir ese vínculo con los historiadores profesionales con la gente del campo de la ciencia política y la sociología y que podamos ver otras facetas de Juan Carlos como libros de calidad y democracia en los 80 como el libro bueno parte del redactor de educación y conocimiento eje de transfonequidad y una serie de hipótesis que en su momento fueron muy discutidas por el campo muy discutidas me parece que tiene sentido recuperar esos debates tal vez esto es una una hipótesis mía en el campo educativo más bien se discuten los posicionamientos políticos y poco la discusión académica poco las ideas que tienen que ver con el análisis teórico conceptual con la investigación empírica y en ese sentido pensábamos que y en esto lo incluyo a los colegas pensábamos que este coloquio debía precisamente tener esta característica de ser lo más amplio en la convocatoria no solamente a participar en trabajos sino convocatoria en sus comités académicos que esté en lo posible los colegas la gente de América Latina que acompañaron discutieron y polemizaron con Juan Carlos que tenga la amplitud necesaria del campo educativo nuestro en el sentido que estén representadas las distintas posiciones las distintas tradiciones las distintas visiones digamos que puedan enriquecer esa amplitud y que por supuesto y que por supuesto como todo evento académico a la nación y discusión o sea que si Claudio Sosnavar hace una ponencia hay un comentarista que diga bueno la verdad la ponencia fue buena mal regular etcétera etcétera que sea sujeta una discusión y que esas conclusiones puedan enriquecer los propios trabajos una tradición que me parece está en esa generación en ese intento de la revista de ciencias de educación que obviamente se ganó un ton de enemigos porque era precisamente discutir a fondo las distintas posiciones con el único criterio que sean de nivel académico entonces para cerrar y por supuesto dar la palabra a seguir conversando y discutiendo unas informaciones ya de este coloquio la idea es realizarlo hacia fin de septiembre en estas días o semanas estaremos enviando una primera circular de este evento con digamos definiendo una serie de ejes con la suficientemente amplitud para que digamos sea atractivo para discutir con distintas disciplinas con distintos colegas provenientes de las ciencias sociales y también hay previsto acuérdeme los colegas que haya una instancia de difusión y presentación de este coloquio en en el marco del congreso de AMSE que sería en junio de este año quizás quizás y con esto cierro si logramos que este evento reúna vuelva a reunir la gran familia pedagógica digamos para discutir para para homenajear por supuesto pero sobre todo para mirarnos a nosotros mismos quizás sea el mejor homenaje a Juan Carlos que en ese sentido más allá de las posiciones cercanas o diferentes siempre fue como dijo Claudia un cultor así del debate de la polémica y de el respeto a las distintas opiniones así que bueno queda invitado hasta hasta que este sería digamos la la primera presentación de este coloquio gracias muchas gracias Claudio esperamos la difusión también del coloquio de las circulares bien agrego ya lo estamos sumando a Rafael a Martín a la movida y esa es un poco la idea que nos preside como como grupo interinstitucional interuniversitario de ir ampliando la red no solo de profesionales sino también de instituciones de la de la argentina que quieran sumarse a esta a esta convocatoria que sí como como dijo Claudio es para problematizar no no estamos conformando la iglesia universal de de tedesco sino estamos estamos poniéndonos si se quiere en en la huella de aquellas cosas que nos parecen significativas para nuestro presente una es la beta polémica la beta polémica que no abunda en el campo intelectual argentino hay discursos en paralelo hay discursos fragmentarios no hay trama de de debate que todos coincidimos en que es un poco el motor de la producción de 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 conocimiento entonces ese es nuestro empeño digamos colectivo como como instituciones de nivel superior que tenemos como objeto producción de conocimiento esto que que plantea Claudio de las bifurcaciones en el modo de hacer historia bueno también es para armar un núcleo de debate poner en discusión distintos sistemas de pensamiento que atraviesan esa manera de de hacer historia creo que esta convocatoria nos va a servir para para ir armando ese mapa y bueno algunas de las iniciativas que nosotros vamos vamos tomando desde la la editorial quizás son modestas en el sentido de querer armar un piso por lo menos un piso en el que dialoguen distintas personalidades y corrientes que de otro modo ni siquiera coinciden en un espacio o sea no lo digo a modo de justificación Claudio la convocatoria que hicimos y hacemos en relación a ese tipo de cosas sino como un propósito si se quiere de armar por lo menos un escenario el momento de la discusión de la polémica creo yo viene cuando el escenario está armado no hay pelea sino hay ring entonces bueno después tendrá que haber algunos protocolos y árbitros para que no lleguemos a situaciones que después tengamos que lamentar pero bueno ese es un poco el empeño y bueno yo agradezco que podamos coincidir en la iniciativa y que podamos ir en breve lanzando la convocatoria a jóvenes investigadores a profesionales que están en la enseñanza investigadores gente ya que 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 está más en el momento de elegar que de arrancar bueno todos vamos a coincidir en este en este espacio y bueno nuestro compromiso en todo lo que sea necesario para desarrollarlo no sé Sebastián Hernán Claudia Ana quería enfatizar que el congreso del AMSE es en junio del 22 por fortuna porque si fuese en junio de este año creo que estaríamos en problemas dado las condiciones en que sigue la situación epidemiológica en el mundo así que el coloquio es una instancia preparatoria de aquello otro en lo que por supuesto esperamos que esa esa producción en la medida en que se presenta en carácter de un coloquio tiene una envergadura distinta que una participación individual y otro tipo de publicación y otro tipo de producción académica es algo que fuimos aprendiendo también de la SAIE que Claudio coordina yo sí quiero agregar a este perspectiva por supuesto abierta a la polémica y al debate que se sostiene en este escacio que digamos hay algo del orden que lo digo porque lo pienso en términos epistemológicos posicionamientos en la investigación los posicionamientos políticos son indiscindibles o sea de manera que entiendo que hacia lo que apunta Claudio es justamente construyamos un ámbito en que se debatan argumentos y eso obviamente pero estos argumentos hacen nuestra participación política nuestra selección de objetos de estudios de marcos epistémicos de vínculos como aquellos que como hemos visto llevaron a Juan Carlos a escribir eso y no otra cosa esa confluencia de lazos y amistades intelectuales de las que Rafael Galviano siempre ha dicho así que dicho eso por supuesto que queda abierta la participación en ese coloquio y queda impuesto en palabras el espíritu de apertura de sistema abierto al debate ¿alguien más? creo que hemos aprovechado al máximo el tiempo de estas dos horas Darío ¿usted quiere cerrar o quiere que demos cierre ya la actividad? No, 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 cerrado Bueno, pues les agradezco muchísimo a quienes respondieron a la convocatoria a la presentación de este libro que sigue suscitando polémica y análisis así que muchísimas gracias y buenas tardes gracias